¡Ganada, ganada! ¡Ganada, ganada! ¡Ven a la encanchada! ¡En la buena, en la mala! ¡Sanamente jugadores, presidentes! ¡Ganada, los dejeros, fuera de la nada! ¡Ganada! ¡Ganada! El motivo es el maltrato que hemos sufrido durante toda la temporada. Es decir, tanto en la sede, perdón, el lado social, económico del club, a todos los peñistas, aficionados, nos han tratado muy mal. Nosotros reclamamos que ahora mismo, igual que sea destituido al director deportivo, y sea destituido al director general, hay una persona dentro del club, que es Pablo García, que sigue trabajando en el club, y ese hombre no puede estar ni un segundo más en el club. Entonces, nosotros vamos a seguir exactamente igual, vamos a seguir apoyando al club, vamos a seguir con ellos, a muerte como siempre, en primera, en segunda y donde esté. Debemos de pedir que haya un proyecto para la ciudad deportiva. Creo que los granadinos, además, tenemos derecho a conocer una parte del proyecto deportivo que nos dé solvencia y credibilidad, y tercero, y es fundamental, que hay mucha gente y muchos críos, sobre todo, con mucha ilusión. Están para ganar, con fuerza y con valor, hasta que el estadio cierre.